Para nosotros es un motivo de orgullo y satisfacción poder anunciar y poder aperturar hoy nuestro cuarto supermercado en Linares. Linares es una ciudad en la que teníamos tres supermercados, una ciudad pujante, una ciudad en la que tenemos mucha ilusión en crecer. Linares hemos conseguido y estamos en una ubicación, creemos, magnífica y venimos con el ánimo y la ilusión de satisfacer la necesidad de los consumidores. Tenemos un modelo de negocio, los supermercados más y más de proximidad, tenemos servicio a domicilio gratuito, apostamos muy mucho por los profesionales de productos frescos, con venta asistida y esperamos ser un muy buen vecino en Paseo de Linarejo y desde luego contribuir al desarrollo socioeconómico de la ciudad de Linares, que es nuestra mayor ilusión. Van a trabajar con nosotros 15 personas, que junto a las 50 personas que teníamos anteriormente en los otros tres supermercados de Linares, pues ya nos iríamos a 65 personas en la ciudad de Linares. En el conjunto de la empresa somos más de mil colaboradores, mil personas y a nosotros como empresa familiar, que somos grandes, pero empresa familiar, el valor de la cercanía, la confianza, el servicio al cliente y sobre todo la generación de empleo y creza es primordial para nosotros. Son 15 puestos nuevos, lo que hemos combinado ahora en esta inauguración es unas personas que tienen más experiencia con otras de menos y las tenemos en las otras tres ubicaciones, en la Plaza Aníbal y Milce, en la Calle Arguella y en la Calle Sagunto. Pero son 15 personas nuevas que pasan a nuestra empresa y con la que esperamos satisfacer y atender muy bien a todos los clientes de Linares. Desde la Junta de Andalucía hemos querido acompañar hoy al grupo Luis Piña, porque con este acto también, además de celebrar esta inauguración de una nueva tienda en Linares, que se suma a la de más de 70 ya que tienen en toda la provincia, queremos reconocer el esfuerzo y la trayectoria profesional de Luis Piña y de Isabel León, que hace más de 40 años, como emprendedores, iniciaron una pequeña empresa y han sido capaces a lo largo de estos 40 años de ir transformándose y adaptándose a la realidad. Es la historia de una empresa de éxito en Andalucía, de una gran sucesión empresarial, que también es algo que puede parecer fácil, pero es muy difícil que las empresas continúen desde una generación hacia otra. Y además que han sido personas muy innovadoras. Luis Piña fue el primer supermercado que instauró, por ejemplo, los lectores de códigos, que ahora nos parece tan normal. Él fue una persona con esa visión de futuro y siempre han ido innovando. Por tanto, como digo, acompañarle hoy en esta nueva apertura, que para la ciudad de Linares, bueno, pues yo creo que es positiva, una zona que tiene también su actividad comercial y cada vez más en estos últimos años lo hemos visto, como es el Paseo de Linarejo, es creación de empleo, quizás de la visita que hemos hecho hoy, pues lo mejor es saludar a las personas que se incorporan, además de disfrutar de los productos frescos que da gusto verlos y la pescadería y demás, pero sobre todo saludar a esas personas que hoy se incorporan a su puesto de trabajo, ¿no? Por tanto, una buena noticia y esperemos que les vaya muy bien, desearles toda la suerte del mundo. La buena noticia, la apertura de una nueva empresa, de un nuevo negocio y, por supuesto, un incremento de incremento del empleo en la situación tan dura que estamos pasando. Y es por eso por lo que le decimos a Luis gracias. Gracias no solamente por abrir un nuevo negocio en nuestra ciudad, que como él bien dice, ya son 65 personas las que trabajan bajo su firma, una firma que, como decía Ana, es de tradición familiar, una empresa de tradición familiar que ha sabido innovar, que ha sabido reciclar el sector y que han sabido estar al máximo nivel. Y a la vista están los magníficos negocios, los magníficos supermercados que montan, con lo difícil que es competir con otras grandes firmas y otros grandes dentro del sector que hacen que su mérito sea aún mayor y, sobre todo, su compromiso con la tierra y que, además, incorporan los productos de la tierra de la zona de la comarca, que es un gran valor para ellos. Y, por supuesto, con esta cuarta tienda, este cuarto supermercado, contribuyen a la economía de Linares de forma magnífica. Por lo tanto, gracias por su esfuerzo empresarial, gracias por seguir ahí, porque, además, son vecinos, ellos en origen son de Andújar, y eso, pues, genera una fraternidad y una hermandad, como es natural, y un compromiso territorial que hace que les tengamos un cariño especial a los piñas. Así es que muchas gracias.